Qué clase de loco el bastardo, cabrero, me cogió, arriba el techo, sorprendido y tiró una zata, creo que una zata. Y mírala ahí, 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 mírala eso. Mira, mira esto, mira esto, mira, es una zata abierta perra, mira esto. Mira esto, caballero, miren esto, miren esto. Qué cantidad de sedición, miren esto, miren esto, qué el video más cómico que hay en el vídeo. Mira esto, mira esto, mira esto de arriba el techo. Mira esa zata, caballero. pero y el palomo la verdad voy a decir debajo y la tapa no sale pero simplemente me voy a sorprendido yo estaba mirando para que el palomo se me perdió para casa de mario concreto y me regresó por atrás y me regresó con esta sata y esta perra el palomo aquí queda ahí tranquilito para abajo voy a bajar la escalera y el señor de la sapa salió a volar este vídeo está bueno a mi madre este vídeo está bueno yo no cuento santa señores pero como otra mira como otra mira como otra mira como otra le dio la vuelta otra vez yo no cuento santa señores pero si la coja imagínate que eliminarla sacarla de aquí el barro que no juega más si no se queda por aquí ya tú sabes oye qué linda compadre abiertica perre está me ha salido formado bajamos por la escalera es vamos a ver por donde la otra es bastante vamos a darle la vuelta si ya la tienes muerta arriba mire vamos a la buchera no nos la reventó ha reventado estas atas son duras para que no entran como camina por el lado abierta para mí en eso vamos por delante ve de por delante y en la satica de ver qué linda compadre pobrecita me la reventó ah la cogió el hilo ahí va caminó por atrás otra vez miren esa sala como está señor pero eso parece una buchona no 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 pobrecita cuando encuentra el hueco vamos a lo como la llama de pinga a ver si es muy barrio y creo que iba creo que ahí va esta por el lado de la buchera la pobre miren eso miren esa santa abierta perro señor ya no encuentre el hueco cuando encuentre el hueco se mete por ahí para adentro que se despetronca ay mi madre que viejito más cómico falta que el palomo salga le camine para que ella se ve el botón del hueco porque no lo encuentra ay coño minas no encuentre el hueco más apalilo aquí ya entro ya ya encontro el hueco ya está dentro señores no la quiero ni jalar la rampa ya está dentro de la mesa ya la cogía no le quería ni jalar la trampa porque estaba tan seducida por el palomo no le quería ni jalar la trampa fíjate que está metida dentro el trampero con el palom dentro del trampero está metida la satasa con el palom increíble bye 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 Gracias.